Hola a todos gente de Youtube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva video reacción para el canal Y en esta ocasión vamos a reaccionar a otra canción de Destripando la Historia En esta ocasión, La Cenicienta China Obviamente ya habíamos visto a Blancanieves Rusa Entonces faltaba Cenicienta China No tengo nada que comentar, conozco la historia clásica de Cenicienta Pero obviamente aquí van a contar la historia original Y esa no me la sé, así que vamos a ver que tal está Hola pequeños altamotes, bienvenidos a Destripando la Historia Me encanta como, como, hacen los estilos diferentes según el país de lo que sea Un minero Él tenía dos esposas, que era una cosa muy normal Y una hija con cada una Una de ellas muere sospechosamente y la hija pasa a vivir con su madrastra La madrastra era envidiosa, malvada y sin corazón Su hija era espantosa, más que niña era un troll Venirás en la fósil, cantina, pleta de los pies Como son tan pequeñitos, te voy a llamar Y ese significaba pies de loto, y eso dolía un montón Y ese nacía a las peores tareas de la casa Y lloraba mucho, mucho Un día lavando la ropa se le apareció un té Era dorado y enorme Un mágica Ella y el pez fueron amigos y a diario iban con él Su madrastra al descubrirlo Dijo, pues ahora te vas a joder Divinazada y meña el pez No destripa el rovina Se lo zampan en la cena Y dejar solo la esquina Desolada, Yesen se fue a llorar en el estanque Donde encontró a un venerable anciano Esa esquina es un legalo de ese gigante joven Si le pides tu deseo, te los puede incumplir Yesen le pedía deseos a su espina Y un buen día se acercaba a un gran festival Donde las mozas buscaban mozos Ok, novias Puedo ir al festival No te quedas alitial Si le leso a mi espina, tal vez te pueda ayudar Hola, vestido, zapatos, perfume, panche Y un día su destino Esa es Yesen era la más bella De todos la atracción Su madre y su hermana astral Leche muerco corazón Y al sentirse observada, Yesen la pobre huyó Olvidándose un zapato en un escalón Un mercader encontró ese zapato Y se lo vendió a otro mercader Y este se lo vendió a un rey Que se obsesionó con el zapato Y decidió encontrar a su dueña Ok Si yo dejo aquí el zapato Toma lo que la global Y detrás de este albusto Nos quedamos al geral Ok Pero señor No sería más fácil ir puerto por puerto a buscar el zapato La madrastra con descaro Envió a su hijo por él Este planto es enano Vuela de dos de los pies Y aunque no podáis creerlo Este plan no funcionó Pues su sangre salpicaba Y al rey no le convenció Yesen que había perdido toda su magia Cogió el zapato a escondidas Y el rey sigilosamente la persigue hasta su casa Al ponerse los zapatos No vuelve a aparecer Y al verla tan hermosa El rey la lleva con él Y a la hermana y a su madre Las manda a vivir a una cueva Donde puede que su hija se desandre Sin una atención médica adecuada O antes de su hijo muere Por una lluvia de piedra Y así hemos llegado al final Ok Una aleja Hace charanillas chinas Desde un arbusto está mal Puede que alguien te denuncie Que no os no la hagáis jamás Y si os cortáis los dedos Y corren a un hospital Estos son nuestros consejos No hay no, no hay no, no ¡Hola! Somos Rodri Paso Y si os acordáis de este video No olvidéis darle a like Compartirlo Y ya de paso Seguidnos en las redes sociales Cuyos enlaces tenéis en la descripción del video Y por supuesto No os olvidéis de decirnos De qué queréis que vaya El siguiente destripando la historia Dejadlo aquí en los comentarios ¡Adiós! Me encantó Me encantó el video Está genial Me gustó muchísimo Gran canción Pero... Me encanta como cambian los acentos Y algunas palabras A la hora de cantar Algunas historias Que son de otros países Así Al estilo Como en Cinecto Rusa Usaban palabras rusas En la vida de durmiente Usaban palabras italianas Y así Y aquí usaron Acento Acento chino Fue muy gracioso Me encantó Me gustó muchísimo Espero que les haya gustado el video Tan tanto como a mí Si fue así Reglárenme un like Recuerden que el video original Yo dejo el link en la descripción Para que vayan y lo apoyen también Y yo me despido Y nos veremos en la siguiente video Reacción Así que... ¡Suscríbete al canal!